Hola, ¿cómo están? Una cosa antes de empezar. Por favor te pido que no saltes los anuncios del vídeo. De esa manera me estarías apoyando mucho, te agradezco por ese detalle. Ahora sí. Empecemos. En esta ocasión veremos la parte interior de un pulsador del botón de power, de un teléfono Samsung J2 Prime. Este vídeo lo hice porque no pude encontrar en toda la web, ninguna información relacionada a este tema. Tal vez porque no es tan importante, o tal vez a nadie se le ha ocurrido hablar acerca de este tema. No sé. Pero aquí les dejo este vídeo para que puedan ver qué es lo que tiene internamente un pulsador de encendido, de un teléfono Samsung G532M, un J2 Prime. Que corra el vídeo. ¡Suscríbete al canal! Estos tres pulsadores son de teléfono Samsung. Vamos a abrir uno de ellos, para ver lo que tiene dentro. ¿Y esto para qué nos sirve? Simplemente para adquirir más conocimiento, del que ya tenemos. Veamos todo el vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Para poder hacer presión hacia arriba, mandando al botón a su posición inicial. Este video lo hice solo para que puedan ver, como funcionan los pulsadores de la marca Samsung. Aquí se ven mucho mejor. En definitiva estas serían las partes de un pulsador, de un dispositivo Samsung Galaxy G532M, J2 Prime. Si te sirvió de algo el video, aunque solo ahí ha sido un poquito, regálame una suscripción, un like, y un comentario. Me despido, chao, chao.